Yo estuve estudiando en la universidad y terminé mi estudio y estuve trabajando fuera de aquí. Y lo cierto es que una vez que empecé a trabajar aquí, me gustó el trabajo, me gustó lo que hacíamos. A mí en mi caso me enamoró lo que hacíamos, por cómo lo hacíamos y qué es lo que hacíamos. Y a día de hoy no imagino otra forma de vida que no sea esta. Mi padre siempre ha hecho una labor muy grande que nosotros desde nuestros estudios y desde nuestra juventud. Siempre hemos seguido y admiramos un montón. La verdad es que es un proyecto muy bonito en el que producir un producto de calidad que se ve reconocido y que sale de tu tierra, de tus orígenes, pues no tiene precio. Yo creo que es una forma que no se puede cambiar por otra, es una forma muy buena de vivir. Yo creo que es una forma muy buena de vivir.